Santiago Santa es un prospecto del BMX en Antioquia. A su corta edad ya sabe que es ganar títulos suramericanos y panamericanos. Además, ya sabe que es disputar un mundial fuera de casa, pues estuvo en Ostend de Bélgica. El sueño de este corredor del WLT Team es competir en los Estados Unidos. Sin embargo, la embajada norteamericana le ha negado la visa en tres oportunidades. Lo que yo esperaba era que me dijeran que sí para poder ir a Estados Unidos a coger más nivel, pero lastimosamente me han negado la visa tres veces. Su madre, quien ha sido la que más ha tocado puertas, cree que están truncándole la carrera a un chico que dentro de muy poco podría convertirse en una realidad del BMX colombiano. Y en este momento pues creo como que sentimos como que le están atajando el proceso y le están negando algo que él siempre ha soñado. Hoy doña Osmani pide a gritos que puedan darle la visa a Santiago. Si tienen alguna forma de colaborarnos, como con quien hablar o con quien podemos hablar o que nos colaboren por intermedio de algunas personas que tengan conocidos con la embajada, que nosotros le agradeceríamos mucho este gesto, pues para nosotros es de suma importancia y para el equipo que él participe en esta competencia en Estados Unidos. El torneo en Estados Unidos es en las próximas semanas previo al campeonato mundial que se disputará en Medellín, donde Santiago ya está clasificado.